A pesar de reabrir sus puertas bajo las más estrictas medidas de seguridad del pasado lunes, el Centro Comercial Galerías Monterrey volvió a cerrar la entrada al público en general, esto por recomendación de las autoridades de salud en el estado. Galerías Monterrey incrementó la limpieza y desinfección de todas las áreas comunes, pero informó que sólo se mantendrán abiertos los giros esenciales, por lo que no operan juegos infantiles y quedaría prohibido el acceso a grupos de riesgo.